La pelota de Martí ¿Vale? Ahora que hay que ir Y va a ir con Los conos valen Dos puntos Y las pelotas valen uno Los vamos a revertir en equipo Y va a ir en 30 segundos Los vamos a tener que meter Dentro del paracaídas ¿Vale? Y solo se puede meter uno Y puede sacar una cosa Un conos, un pelotas ¿Vale? Los conos Y los tenemos que llevar a nuestro sitio Va a ver como os he puesto Para que no sepáis donde están las cosas Y esto no vale nada Y va a haber un conos Que no tiene color Que suma cuatro puntos ¿Vale? ¿Dividirá el daño? Bueno, a mitad de los amarillos No va a ver Los amarillos para acá Y los amarillos para allá ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No va a haber entrado con los signos ¿Qué dice? Bueno, aquí de por ende Aquí hay que dar los dulces Pero el paracaídas no lo se hoja El paracaídas no lo se hoja El paracaídas no lo se hoja Y por nada Para el paracaídas es el traerlo Pero yo lo he hecho ¿Qué dice? No, lo suano ¿Cuánto hay? ¿Qué dice? No, lo suano 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 ¡Venga Juan! ¡Venga Juan! ¡Vamos! ¡Venga Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!